los sistemas de escaneado avanzado son cada día más accesibles ya que su precio ha disminuido de forma notable en los últimos años hoy en día podemos encontrar escáneres de luz estructurada láser por debajo de los 1000 euros bienvenidos a este cuarto vídeo sobre escaneado 3d en el que vamos a hablar sobre técnicas de escaneo más avanzadas como la luz estructurada o los escáneres láser y contamos hoy con ariel rodríguez también para que nos acerque todas estas tecnologías vamos a empezar precisamente hablando de luz estructurada que es este escáner que podemos ver hacia aquí detrás cómo funcionan esos escáneres de luz estructurada ariel estos escáneres de luz estructurada funcionan emitiendo un patrón de luz y unas cámaras son las que leen esa ese patrón de formado y son capaces de generar una superficie poligonal ese es el modo en el que funcionan tenemos varios tipos de escáneres tenemos escáneres estáticos tenemos escáneres de mano y el funcionamiento básicamente el mismo una cuestión interesante tenemos escáneres como este que vemos aquí que tiene una plataforma circular y otros escáneres de mano cuál es la diferencia a la hora de generar la pieza para generar el volumen completo pues la diferencia está en la precisión vale un escáner de con una plataforma giratoria y con él es con el dispositivo quieto lo que te permite es mayor precisión ya que la pieza no se está moviendo tanto y es capaz de generar una malla mucho más precisa sin embargo cuando se está moviendo con un escáner de mano como este por ejemplo lo que te pasa es que al mover ya tienes muchas vibraciones muchas desviaciones y al software le es más complicado obtener una precisión más alta es la principal diferencia pensando en las ventajas de estos escáneres frente a escáneres de bajo coste como el que hemos visto cuáles dirías que son las principales ventajas de escáneres de luz estructurada pues la principal ventaja de luz estructurada es la precisión la facilidad de uso en muchos de los casos ya que están pensadas para escanear específicamente que se pueden llevar se pueden manejar con mucha más facilidad que fotometría por ejemplo otra de otra de las ventajas sería que a la hora de escanear puedes ver la superficie en si tú puedes ver cómo se está generando la malla no por ejemplo entonces eso te da la posibilidad de si te dejas alguna parte pues paras vuelves a escanear esa parte por ejemplo y a la hora de buscar alguna desventaja de estos escáneres frente a otros métodos que pudieran ser más versátiles cuáles dirías que son estas desventajas de luz estructurada pues las desventajas el precio de entrada son aparatos específicos en el cual te quieres que tienes que gastar si o si cientos de euros para empezar aunque el mercado está cada vez siendo más asequible comparado con lo que teníamos hace años siguen siendo una herramienta bastante cara para empezar no otra de las desventajas es la capacidad que tiene cada escáner ya que cada escáner está pensado para un tamaño específico o un volumen aproximado este tipo de escáner por ejemplo que son los estáticos los de mesa puedes escanear piezas hasta un metro vale solapando solapando muchas mallas y este tipo de escáneres te permite escanear por ejemplo hasta cinco metros fácilmente vale esas son las principales desventajas que necesitan varias herramientas para poder abarcar un volumen mayor y una duda en cuanto a los costes porque hemos hablado antes de escáneres de bajo coste y estos escáneres avanzados en principio tienen costes más elevados pero cuáles son esos costes para hacernos una idea de cada uno de los modelos que estamos viendo pues como dije hay escáneres desde los 400 500 euros hasta los 1000 euros que te entregan resultados aceptables sin embargo estos escáneres que son mucho más precisos pueden estar costando a partir de los 5000 euros 4000 euros estos y este estamos hablando de unos 13 mil euros por ejemplo este es un escáner que que es bastante bastante bueno para escanear superficies grandes perfecto pues nos quedamos con estas funcionalidades de estos escáneres avanzados pero nos vamos a poner manos ahora en el siguiente vídeo en el que vamos ya escanear nuestra primera pieza en 3d vamos allá